¿Qué es la propuesta de la prorroga del convenio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? De acuerdo a… después de ser aprobada por el Consejo de Gobierno, ha habido a lo largo de este año 12 reclamaciones que han supuesto un importe de 1.669,92 euros la tramitación de estas reclamaciones. La Consejería de Educación y Cultura ha propuesto la contratación a tiempo parcial de un profesor para el Instituto de Idiomas porque el director del Instituto de Idiomas está de baja médica y un profesor tiene que hacerse cargo de la dirección de forma interina. Entonces, requiere seis horas semanales para poder realizar la función de dirección y, por tanto, se va a contratar a un profesor a tiempo parcial para cubrir esas seis horas semanales. Y, por parte de la Consejería de Fomento, se ha prestado conformidad a una licencia de implantación para ejercer actividad de almacén y distribución de productos plaguicidas en un localcito en la avenida Cañonero Danto. Después, se ha dado cuenta también de un contacto con Procesa para… Bueno, vosotros sabéis que el proyecto del cable submarino, el cable de fibra óptica, se presupuestó con fondos europeos por un importe de dos millones de euros pero la realidad es que la colocación de este cable supera con creces esta cifra, pasa del doble de lo presupuestado y se ha decidido que Procesa destine este importe para el proyecto de la renovación de todo lo que suponen las telecomunicaciones y sistemas informáticos del 112 incluido la instalación de las cámaras de control de tráfico que sabéis que es un proyecto que llevamos estudiando desde hace tiempo y es una decisión tomada además de algunas cámaras también que en colaboración con el Ministerio de Interior nos soliciten colocar en determinados puntos muy neurálgicos Ello conlleva una serie de permisos y una serie de autorizaciones, pero que es un camino que hemos iniciado y vamos a terminar un proyecto de esta legislatura y espero que antes de la finalización podamos ya tener este proyecto que sea una realidad, tanto la del 112 como la de las cámaras de tráfico y algunas también de seguridad Por otro lado, también se ha dado cuenta en respuesta a una solicitud que nos ha girado la autoridad portuaria respecto de que todos conocemos la zona comercial del puerto desde lo que todos conocemos como la rotonda de Pepe Caballa hasta Comercial Zaragoza-San Pablo es decir, la prolongación también del Muelle de Poniente se ha convertido en una zona comercial de primer orden y la autoridad portuaria, como digo, nos ha solicitado a la policía local colaboración en la vigilancia y control de toda esa zona Después de haberse estudiado con muchísimo interés, hemos decidido que efectivamente la policía local también realice sus funciones en toda esa zona con lo cual, pues, damos respuesta tanto a la autoridad portuaria como, estoy seguro, a satisfacción por parte de todos los comercios que hay en esa zona Y ya por último, pues, se ha dado cuenta de que a partir de hoy ha comenzado en la escuela-taller Catedral Asunción II tiene de duración desde el 23 de diciembre, o sea, de hoy hasta el 22 de diciembre, si yo quiero, del año que viene con un presupuesto de 195.844,32 euros Esta es la continuidad de la que se realizó anteriormente, Catedral Asunción I y responde a trabajos que se realizarán en la restauración de los portalones principal y lateral y de otros elementos de carpintería de interior Son, en total en total esperen un segundo, porque tenía aquí las horas Bueno, instalación de muebles 550 horas montaje de muebles y elementos de carpintería 460 acabado de carpintería y muebles 490 y mecanizado de madera y derivados 240 horas Y luego hay una serie de módulos también de orientación laboral y habilidades sociales prevención de riesgos laborales iniciación y perfeccionamiento en informática y sensibilización medioambiental por cómputo total de 180 horas El número de alumnos son 12 provenientes de las primeras fases de la anterior escuela y de itinerario formativo de procesos y escuelas de la construcción Estará dirigida por un docente responsable especialista en carpintería y banistería un monitor teórico práctico y un gestor administrativo Y ya por fin, pues, el presidente ha dado cuenta al consejo de nombramiento de nuevo superintendente Este nombramiento ha recaído en la figura de don Sebastián Vega Murcia que, bueno, pues es un coronel del Estado Mayor del Ejército es el último destino que tiene actualmente le sobran capacidades y experiencias en funciones tanto de recursos humanos como de dirección, gestión manejo de situaciones de riesgo emergencias, etc. Y, sobre todo, también está en servicio activo eso también es importante es decir, que no está en la reserva y, pues, después de una selección bastante ardua porque no ha sido fácil y la creación de una comisión a la cual el presidente se ha dirigido para consultar también porque no ha sido una decisión única de él sino que ha contado con una comisión que ha evaluado también los currículum e incluso hemos tenido entrevistas personales pues ha decidido que el nuevo superintendente de la Policía Local de Ceuta como digo, sea don Sebastián Vega Murcia y me pongo a vuestra disposición para las preguntas que preciséis ¿En la avenida portuaria se ha decidido qué número de agentes van a ser el servicio de estudiantes? Van a ser dos agentes por turno en horario comercial o sea, una patrulla por turno en horario comercial irán tanto en vehículo como a pie es decir, parte de su trabajo lo harán en vehículo dando vueltas y cuando ellos consideren necesario pues harán también visitas a los comercios y este recorrido lo harán también a pie Desde luego sí quiero aclarar que por supuesto como no puede ser de otra forma si detectasen cualquier tipo de delito también recurrirían a la Policía Nacional evidentemente que como bien sabéis en esta época de Navidad dentro del operativo de comercio seguro la Policía Nacional hace también sus patrullas por la zona portuaria Sí, con respecto a lo del contrato lo que va a pagar el procesa no queda muy claro ¿el procesa va a pagar la continuación de la instalación del cable de fibra? No El cable de fibra no queda desechado evidentemente pero el presupuesto que se iba a destinar para el cable de fibra que eran dos millones de euros como he dicho ha quedado manifiestamente bajo es decir, supera el doble Entonces, eso es una partida de los fondos europeos que está destinado estaba destinado al cable de fibra pero según opinión de los técnicos puede ser utilizada en todo lo que sean nuevas tecnologías comunicaciones informáticas seguridad tráfico todo lo que tenga que ver con esto Entonces, han decidido traspasar este importe y seguir con el cable de fibra pero a la vista de que hay algunas empresas que están dispuestas a montarlo ahí y a explotarlo pues continuar con este proyecto pero por la otra vía Sí, a mí a este respecto me gustaría preguntar que ha dicho que uno de los destinos podría ser pues serían las nuevas instalaciones técnicas o sea, todo lo que hay con la tecnología de 1.1.2 Si no recuerdo mal hace unos días dijo que eso no se iba a hacer hasta que no hubiera una ubicación No sé si ustedes quieren ya ver esto una ubicación ya que no está marcada y aquí el consejo Muy buena pregunta Disculpenme Disculpenme porque realmente sí hemos tomado ya la decisión de cuál va a ser la nueva ubicación del 112 que va a integrar además los servicios de comunicación de diferentes de diferentes servicios de emergencia salvo imprevisto de última hora parece ser que no lo va a haber va a ser el edificio municipal que tenemos en el 54 donde está actualmente empleo aunque dice ese edificio donde antes estaba Televisión Española pues ese edificio es el que va a ser Estamos también hemos solicitado también un informe técnico a ver si ese edificio reúne condiciones pero así como profano digo como profano porque no soy técnico evidentemente pero como profano después de haberlo visitado en su tanto exterior que tiene una fácil una fácil posibilidad de seguridad en el edificio tanto como interiormente que está en muy buenas condiciones parece ser que no que ese es el edificio porque no va a ser muy difícil ni va a ser costoso salvo el tema técnico evidentemente que va por otro lado lo que sería la obra civil ¿Tiene algunas características especiales que le hayan llegado a designar a Sebastián Vega como superintendente algo aparte del doctor del currículum algo que le haya hecho de que esta persona en relación a otros Sí bueno hubo 10 10 candidatos como ya saben de los cuales 8 pertenecían al estamento militar uno a la policía nacional y uno a la guardia civil se tuvieron en cuenta dentro de los currículum hubo una comisión en la que yo no estaba que hizo una primera selección pero me sometieron también a mi criterio los 10 currículum por si quería incorporar alguno más que me pareciera especialmente esto ha sido esto ha sido un trabajo muy de en equipo es decir toda esta parte del presidente se ha mantenido al margen es decir trabajen ustedes y después me dicen ustedes que es lo que que es lo que venía entonces la selección que había hecho esta comisión pues era me pareció muy adecuada y a partir de ese momento tuvimos una serie de entrevistas personales concretamente con tres candidatos a partir de estos tres candidatos pues elevé un informe tal como tal como es perceptivo un informe al presidente pues manifestándole porque eran tres muy buenos candidatos bueno la realidad es que los 10 tenían todos puntos a favor y en contra y concretamente de los tres pues al final quedó en dos y de estos dos la realidad es que era muy difícil seleccionar porque independientemente de que los currículum son brillantes en la entrevista personal pues tuvimos ocasión de comprobar la categoría profesional y la categoría humana de ambos fue muy difícil la realidad es que fue muy difícil tan difícil que pues en mi informe le manifesté al presidente que me iba a resultar que me estaba resultando muy difícil seleccionar a uno precisamente por ello porque si hubiera habido uno pues destacaba sobre todo los demás pues sería sencillo pero que no me atrevía a decir cuál de los dos entonces fue el criterio diferencial entre uno y otro fue pues que el señor Vega ha tenido mando recientemente en Ceuta ha estado en como coronel de regulares en Ceuta recientemente y por tanto tiene una una percepción de la realidad de Ceuta más actual que el otro candidato pues que que ha estado anteriormente en Ceuta pero hace tiempo y y la realidad es que fue ese el punto digamos de diferencia lo que diferenció entre uno y otro porque los dos insisto los dos tanto desde el punto de vista curricular y por supuesto académico como desde el punto de vista humano nos causó una impresión francamente positiva no le voy a decir los nombres de los de los demás porque no estoy seguro de poder de poder hacerlo es decir no sé si entraría dentro de no sé no estoy muy seguro señora Echari no le puedo decir vamos a ver es que no tengo autorización de los que han presentado currículum para hacer público quienes eran francamente no quiero pillarme los dedos permítame ser prudente pero en cualquier caso si tiene interés en saber incluso quienes eran los otros los otros nueve yo no tengo inconveniente siempre y cuando me lo autoricen ¿Y respecto a la plaza de jefe de los números ¿hay alguna solución de cierta? De momento no tiene la consejería de personal y recursos humanos no tiene decidido si ampliar el plazo para presentación o hacer una convocatoria nueva hay diferentes hay diferentes opiniones tanto en favor de uno como de otro pero en cualquier caso desde luego el jefe de bombero accidental que está en este momento va a continuar accidental hasta que se provea ese puesto una vez que los servicios jurídicos de la consejería de recursos humanos decidan cuál es la opción más viable unos dicen hombre para que vamos a repetir de nuevo la misma fase igual hay que hay que convocar con distintas bases tiene sentido y hay otros que dicen mira esta fase está muy bien hecha a lo mejor alguien al ver que no se ha presentado a nadie pues decide como somos decide presentarse es decir vamos a dar una segunda oportunidad la verdad es que no sé si quiero dejar de manifiesto que mi agradecimiento tanto personal como del consejo de gobierno pero si me apuran me apuran más casi personal al superintendente accidental Alfonso Vega que ha hecho una labor magnífica y que y que además evidentemente él sabe ya que se ha tomado una decisión se va a enterar por los medios de quien es el de quien es el el elegido para para puesto superintendente porque aunque anoche hablé con él me lo pregunté y dije mira lo siento pero no te lo voy a decir hasta que no hasta que no sea oficial por parte de los medios pero si les tengo que decir que se ha puesto a disposición inmediatamente del nuevo superintendente para todo lo que le pueda ayudar lo cual yo le agradezco personalmente al al superintendente accidental Alfonso Vega su predisposición y su y su generosidad en su momento evidentemente haré lo mismo con el jefe accidental de bomberos porque sé la categoría humana tanto de él como de Alfonso Vega que tiene seguro que estará en la misma línea Mañana es uno de los días de la policía pública las calles más importantes del año ¿no se sucede con poco el dispositivo de si la policía no va a tener un inversivo que sea seguridad en la Junta Local de Seguridad tanto la bueno tanto la Policía Local como la Policía Nacional y los servicios de emergencia concretamente el 112 también va a estar reforzado en la Junta Local de Seguridad ya se decidió cuál era el despliegue que se iba a hacer para todas las navidades evidentemente mañana 24 y 25 y luego 31 también por la tarde noche y uno son días muy concretos muy críticos que viene muy bien detallados no recuerdo en este momento cuál es el número de policías locales y nacionales sí que se han repartido entre ambos tanto zonas como número de unidades es decir la sinergia es absoluta y la cooperación y la colaboración como viene siendo habitual ya desde hace ya tiempo va a ser absoluta pero todavía más con motivo de esto de cualquier caso si quieren ustedes toda la organización y lo decidido por la Junta Local de Seguridad lo tenemos en un texto que si ustedes quieren a través del gabinete de prensa se lo pueden pasar para que vean cuál ha sido y va a seguir siendo el despliegue hasta después de Reyes Las continuas subidas de 2015 es decir una subida en todo caso bueno en cualquier caso en cualquier bueno es simplemente bueno decir continuas subidas de 2015 bueno pero en cualquier caso ya le aclaro no ha habido subida del presidente ni en el 2015 ni la va a haber en el 2016 ni la va a haber en el 2017 o sea ninguna ni continua ni discontinua no ha habido subida ni previsto ni la ha habido ni previsto lo que se ha hecho en el presupuesto de 2017 como ya se ha explicado por activa y por pasiva y ya lo único que nos queda es explicarlo en algún otro idioma pues que hubo un error contable el año pasado en los presupuestos respecto de la restitución del presidente que se ha corregido este año pero no ha habido ninguna subida ni del presidente ni tampoco de los consejeros y ni siquiera está previsto que él haya no sé que no sé si decirle esto con satisfacción evidentemente con satisfacción pero también pues oiga que los consejeros también tenemos nuestros nuestras retribuciones absolutamente congeladas desde el Ceyatismo bueno feliz navidad a todos evidentemente a ustedes que les toca por lo que veo les toca quedarse por aquí por Ceuta pues espero que nos podamos cruzar por la calle y darnos un abrazo o dos besos y celebrar la navidad pues como se merece con alegría muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.